Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Charles. Muchísimas gracias a la Alianza Francesa de Quito por recibirnos una vez más. Y, Charles, yo también quisiera de manera muy particular agradecerte por todo el apoyo que nos has dado durante los cuatro últimos años. En realidad, cuando miramos un poquito atrás sobre el hombro y nos damos cuenta de todo lo que has posibilitado en el campo cultural, es algo realmente admirable. Y creo que puedes regresarte a Francia con el sentido de la tarea cumplida, de la tarea mucho más que cumplida. Así que les deseo a ambos, con Gabriela, muchísimos éxitos en Francia y ojalá podamos vernos en Burdeos el próximo año. Con eso, entonces, vamos a cerrar el ciclo de la mini introducción que estamos haciendo a la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion. Y tal como comentaba Charles, esta noche vamos a hablar de el impacto que ha tenido este pensamiento en el campo un poquito más teológico. Y vamos a hablar sobre todo de la idea de un Dios sin el ser. Porque uno de los libros fundamentales de Jean-Luc Marion, un libro con un título extremadamente provocativo, pues se llama justamente Dios sin el ser. ¿Y por qué es un título provocativo? Pues porque normalmente, ya sea que ustedes trabajen en el campo de la filosofía o que trabajen incluso en el campo de la teología, pues el concepto fundamental con el cual se suele vincular a Dios es obviamente el concepto de ser. Entonces, ¿qué significa esta idea que no solo podamos, sino que además debamos desvincular a Dios del concepto de ser? Es lo que vamos a intentar aclarar esta misma noche. Para comenzar a pensar este problema, debemos comenzar a partir de la declaración de la muerte de Dios en Alemania en el siglo XIX por el filósofo alemán Nietzsche. Si ven que la misma declaración de la muerte de Dios presenta en realidad una paradoja bastante difícil de pensar. Porque por un lado, la muerte de Dios puede muy fácilmente ser interpretada desde un lado ateo. Es decir, que bien entendemos que si Dios ha muerto, ya no lo necesitamos, significa que no existe, por lo tanto podemos todos hacernos ateos. Pero por otro lado, también podríamos imaginar que, como mínimo, dentro de una de las tres religiones monoteístas, Dios justamente se ha encarnado para poder experimentar la muerte. Es decir, que dentro del cristianismo, la muerte de Dios no nos lleva al ateísmo, sino exactamente lo contrario. La muerte de Dios en el cristianismo es lo que posibilita la resurrección y, por lo tanto, la revelación. Por lo que, por un lado, la idea de muerte de Dios es una idea sumamente atea y, no obstante, por otro lado, la idea de muerte de Dios es también una idea sumamente cristiana. Por así decirlo, los cristianos no esperaron a Nietzsche para saber que Dios había muerto. Lo sabían desde hace dos mil años. Entonces, con esta paradoja, debemos preguntarnos, bueno, entonces, cuando hablamos de muerte de Dios, ¿quién es realmente el Dios que ha muerto en Alemania en el siglo XIX? Y debemos operar con Marion una especie de autopsia del cadáver divino para saber de quién estamos hablando cuando decimos que Dios ha muerto. Y eso nos va a llevar a pensar, en un primer momento, que el ateísmo presenta un límite fundamental. Tal como explica Jean-Luc Marion, todo ateísmo es, de cierta manera, un regionalismo conceptual. Por la razón siguiente, cada vez que algún ateo niega la existencia de Dios, pues obviamente niega la existencia de cierto Dios. Es decir, es mostrando que existe una especie de contradicción entre dos características divinas o una especie de contradicción dentro del mismo concepto de Dios, que los ateos van a poder demostrar y afirmar que Dios no existe. Por ejemplo, van a decir, es contradictorio que Dios haya podido crear el universo porque implicaría que algo haya existido antes del universo, que haya habido, de cierta manera, un ser antes del ser, lo que es contradictorio, por lo tanto, Dios no existe. Podríamos imaginar de la misma manera que personas digan Dios no existe porque si existiera no entendemos por qué existe el mal en el universo. Efectivamente, si Dios existe, que Dios es omnipotente y que Dios es además bueno, pues no entendemos por qué hay tanto mal en el universo. Por lo tanto, van a concluir ellos, Dios no existe. Y si ven que ambas refutaciones de la existencia de Dios, pues en realidad siempre se fundamentan sobre ciertas características divinas. Por ejemplo, la primera refutación de la cual hemos hablado, refuta sobre todo la idea de Dios en tanto que creador del universo. Al contrario, la segunda refutación que hemos visto, ataca sobre todo la idea de un Dios en tanto que bueno. Es decir, que cada vez que los ateos necesitan demostrar la no existencia de Dios, pues tal como lo requiere cualquier demostración, están condenados a crear cierto concepto de Dios para poder demostrar que es de por sí contradictorio. Pero bien sabemos que todo concepto de por sí tiene límites. Todo concepto es necesariamente limitado. Tiene significados limitado. Es justamente gracias a esas fronteras que un concepto puede existir en tanto que concepto. Por lo tanto, cada vez que el ateísmo refuta la existencia de Dios, pues refuta la existencia de un concepto de Dios que ellos mismos han comenzado a darse, que ellos mismos crearon. Por ejemplo, si yo refuto la existencia de Dios en tanto que creador del universo, pues en muchas religiones se me podría decir que entonces no he refutado el Dios de esta religión porque resulta que en esta religión Dios no es creador del universo. Igual sucedería para el Dios omnipotente, el Dios de la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta razón, el ateísmo es un regionalismo conceptual. Porque al refutar un concepto, al entrar dentro del marco de demostraciones conceptuales, pues por el simple hecho de manejar conceptos, manejan determinaciones limitadas del Dios. Pero obviamente, lo que los ateos se olvidan en este caso es de comprobar si el concepto que ellos tienen de Dios, si el concepto cuya existencia acaban de refutar, pues corresponde realmente a lo que Dios es. Porque no hay ninguna garantía que el concepto cuya existencia acaban de refutar sea efectivamente lo que en las religiones se llama Dios. Lastimosamente, no sólo el ateísmo cayó en esta trampa del Dios conceptual. También la más grande metafísica lo hizo. Se acuerdan que, en la historia de la metafísica, como mínimo de Anselmo hasta Kant, ha existido esta obsesión de la demostración de la existencia de Dios. Pues de la misma manera que la demostración de la no existencia de Dios por los ateos estaba obligada a darse un concepto limitado de Dios, pues de la misma manera las personas que intentaron demostrar la existencia de Dios también tuvieron que darse un concepto para fundamentar sus demostraciones y nada garantiza que este concepto de Dios cuya existencia ellos demuestran corresponda realmente a lo que los creyentes llaman Dios. Les doy tres ejemplos rápido. Encontramos en la definición 6 de la primera parte de la ética de Spinoza la definición de Dios siguiente. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, esto es, una substancia que consta de infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Y podríamos decirle a Spinoza, entendemos tu definición de Dios. Bien entendemos que tú digas explícitamente en el texto, por Dios entiendo una substancia. ¿Pero cómo sabes que realmente Dios corresponde a una substancia? Eso es Dios tal como tú lo entiendes. ¿Pero realmente podemos aceptar todos que Dios corresponda a una substancia que consta de infinitos atributos? De hecho, si ustedes conocen personas que creen en Dios, ¿quién le reza a una substancia que consta de infinitos atributos? ¿Quién se arrodilla frente a una substancia que consta de infinitos atributos? Pues absolutamente nadie. Lo mismo sucede en Descartes, cuando en la meditación 3, él también nos propone una definición de Dios y dice, Con el nombre de Dios entiendo una substancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, todopoderosa, y por la que yo mismo y todas las demás cosas que existen han sido creadas y producidas. De la misma manera, podríamos decirle a Descartes, tal como tú señalas en tu meditación 3, eso es lo que tú entiendes por Dios. Pero ¿qué garantía tenemos que lo que tú entiendes por Dios es realmente lo que Dios es? Y de hecho, toda la demostración cartesiana en las meditaciones metafísicas, que es una demostración extremadamente potente, pues demuestra la existencia de Dios tal como lo entiende Descartes, es decir, en tanto que substancia infinita. Pero una vez más, ¿ese es realmente el Dios de los creyentes? ¿Ustedes conocen muchas personas que se confiesan a una substancia infinita? Probablemente nadie. La gente que realmente cree en Dios, no cree en este tipo de conceptos de Dios, que son conceptos, tal como lo dicen tanto Spinoza como Descartes, que provienen del entendimiento humano. Eso es lo que nosotros podemos producir como concepto de Dios. Pero ¿qué garantía tenemos que exista una adecuación entre lo que nosotros podemos entender de Dios y lo que Dios es? Pues de momento no tenemos ninguna garantía. Peor aún, no sólo Spinoza y Descartes caen en eso. El mismo Tomás, Santo Tomás, en el volumen 1 de la Suma Teológica. ¿Se acuerdan que en el volumen 1 de la Suma Teológica, Santo Tomás demuestra la existencia de Dios de cinco maneras diferentes? Las famosas cinco vías de Tomás. Y las cinco vías acaban de la manera siguiente. Se las leo rápidamente. Primera vía, hay necesariamente un motor inmóvil y a éste llamamos Dios. Segunda vía, debe existir un primer motor separado absolutamente inmóvil que es Dios. Tercera vía, debe suponerse que existe la primera causa eficiente que es Dios. Cuarta, existe algo que es ser en sumo grado que llamamos Dios. Y la quinta y última, debe existir alguien por cuya providencia es el mundo gobernado y a éste tal llamamos Dios. Si ven la dificultad que Marion va a intentar señalar, tanto en Descartes, como en Espinosa, como en Tomás. En realidad, esos autores, al querer demostrar la existencia de Dios, deben necesariamente conceptualizarlo. Y obviamente, el concepto del cual ellos nos están hablando, logran perfectamente demostrar la necesidad de su existencia. Pero tal como lo vemos en esos tres autores y en muchos otros, el problema consiste en saber si hay un vínculo entre el concepto cuya existencia ha sido demostrada y la existencia de Dios. Por ejemplo, santo Tomás demuestra a la perfección la necesidad de que exista un motor inmóvil. ¿Pero quién le reza a un motor inmóvil? ¿Quién piensa que su Dios es realmente un motor inmóvil? Demuestra santo Tomás a la perfección la necesidad de que exista una primera causa eficiente. Ningún problema en esta demostración. ¿Pero cómo sabemos que Dios es una primera causa eficiente? ¿Cuál es la legitimidad con la cual Tomás constantemente dice en las conclusiones de sus cinco vías? Y es a esto que nosotros llamamos Dios. Demuestro la necesidad de un motor inmóvil y les digo que a esto le llamamos Dios. ¿Pero quién le llama Dios? ¿Qué creyente una vez más se casa frente a una primera causa eficiente? Absolutamente ningún creyente. Por lo que en realidad lo que va a señalar Marion es que tanto el ateísmo como la metafísica más fina cayeron en la trampa de pensar que Dios era un concepto o que Dios se podía conceptualizar. Es decir, que Dios se podía reducir al marco dentro del cual piensa el ser humano. Y ahí sí ven que regresamos a la primera clase en la cual habíamos señalado la voluntad del pensamiento metafísico de reducir todo lo que se puede pensar a una especie de objeto, a una especie de concepto, que tenía por lo tanto que respetar toda una serie de características para ser pensable, pero en realidad nada garantiza que Dios sea un concepto. Por lo tanto, cuando Nietzsche anuncia la muerte de Dios, no anuncia en realidad la muerte de Dios, sino que anuncia la muerte del concepto de Dios. Y de hecho, efectivamente, esas grandes demostraciones metafísicas hoy en día no convencen absolutamente a nadie. Nadie ha pedido el bautizo hoy en día después de haber leído ni las cinco vías de Santo Tomás ni las meditaciones de Descartes. Porque ese Dios conceptual, efectivamente, Él ha muerto, pero ha muerto para que por fin podamos hacernos realmente la pregunta de Dios. Por lo tanto, la muerte de Dios no cierra la pregunta de Dios, sino más bien abre por fin la pregunta del ser divino. ¿Por qué razón la metafísica había encerrado a Dios dentro de un concepto? Pues, obviamente, por las razones que hemos señalado cuando hemos hablado de las demostraciones de la existencia de Dios, la metafísica encerró a Dios dentro de un concepto para poder vincularlo con el ser, es decir, para poder demostrar que existe, y además para encerrarlo dentro del conocer, para poder estudiarlo, decirnos cuáles son sus atributos, cómo actúa, cómo piensa, etcétera, etcétera. Son, entonces, los conceptos de ser y los conceptos de conocer que encerraron a Dios dentro de un concepto. Por lo tanto, lo que va a intentar hacer Marion en el libro Dios sin el ser, pues es justamente mostrar que Dios ni está vinculado con el ser, ni está vinculado con el conocer, que esto es el concepto de Dios, es decir, exclusivamente. Dios, tal como nosotros podemos pensarlo, tal como nosotros nos lo podemos representar, pero que en ningún caso el concepto de Dios representa a Dios. Entonces, veamos cómo Marion logra liberar a Dios del ser y del conocer. Comencemos por el primer punto. ¿Cómo liberar a Dios del ser? Pues primero hay que entender por qué Dios fue históricamente vinculado con el ser. Y esto proviene, en realidad, del texto Éxodo 3.14 de la Biblia que se suele traducir en español por Yo soy el que soy. Es decir, que ahí, pues en este caso, bien entendemos por qué se ha vinculado Dios con el ser, porque parece que Él mismo dice Yo soy el que soy, Por lo tanto, parece que Él mismo está asumiendo que es el mismo ser. Y, de hecho, existe un intérprete muy importante de filosofía medieval, que se llama Etienne Gilson, que habla de una metafísica del Éxodo. Y si ven que es rara esta expresión metafísica del Éxodo, porque metafísica remite de manera casi ineluctable a Grecia y, sobre todo, a la filosofía aristotélica, es decir, a la filosofía justamente que nos habla de substancia, de atributos, de ontología, de ciencia del ser en tanto ser, etcétera, etcétera, cuando, al contrario, la palabra Éxodo remite al mundo bíblico, es decir, a un mundo que se ha construido, a veces, obviamente, en diálogo, pero también en paralelo con el mundo griego. Por lo tanto, hablar de metafísica del Éxodo es un poquito importar, dentro del mundo bíblico, conceptos que no pertenecen de por sí al mundo bíblico. Y, de hecho, la famosa frase de Éxodo 3.14, Yo soy el que soy, plantea problemas de traducciones inmensos. Primero porque, para algunos autores, se podría traducir no por yo soy el que soy, sino por yo soy quien soy. Si ven que decir yo soy quien soy ya es desvincular Dios del concepto del ser para acercarlo al contrario del concepto de una persona. Dios ya no es el ser, ya no es el que soy, sino es el quien soy, es decir, una persona. Más aún, la verdadera frase en hebreo se compone de una forma verbal imperfecta que en la lengua hebrea marca en realidad una acción incompleta, es decir, una acción en constante devenir, por lo que en ningún caso se debería traducir esta frase utilizando el verbo ser, que al contrario marca una especie de estado, de totalidad, de completud casi absoluta. Entonces, ya hay una dificultad para vincular Dios con el ser en la misma Biblia, en Éxodo 3.14, por las múltiples traducciones con las cuales podríamos reflejar el texto hebreo. Pero además existe una segunda dificultad en el mundo bíblico. Y es que, si bien podríamos imaginar, pero hemos visto que en realidad no, pero si bien podríamos imaginar, vincular Dios con el ser a partir de Éxodo 3.14, pues existe en realidad en Juan, precisamente en Juan 4.8, otra manera de designar a Dios. Les cito Juan 4.8, quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si ven que tenemos dentro de los mismos textos bíblicos, al parecer, la confrontación de dos nombres divinos diferentes. Con una primera interpretación de Éxodo 3.14, podríamos pensar que Dios está vinculado con el ser, con una lectura bastante griega de la Biblia. Por otro lado, en el texto de Juan, podríamos imaginarnos, al contrario, que Dios no tiene nada que ver con el ser, sino que, en realidad, Dios tiene que ver con el amor. Entonces, lo que Marión plantea a partir de eso es que, ¿qué vamos a hacer cuando vamos a ver que, como mínimo, en la Biblia existen dos nombres de Dios radicalmente diferentes? Podemos articularlos de manera tan sencilla, podemos decirle que Dios es a la vez el ser y a la vez amor, o al contrario, las cosas se complican radicalmente. Y, obviamente, las cosas se complican radicalmente porque debemos escoger entre designar a Dios por el ser o designar a Dios en tanto que amor. ¿Y por qué debemos escoger entre ambas posiciones? Pues, por una razón muy simple, que es que el amor es de por sí absolutamente indiferente al ser. es decir, ustedes tienen dos maneras de pensar. O bien piensan de manera metafísica a la luz del ser, o bien piensan de manera bíblica a la luz del amor. Pero, en realidad, no es obvio que podamos tan fácilmente unificar las dos por la razón que les comento ahora mismo. el amor o quien ama es absolutamente indiferente al hecho que las cosas sean. Es absolutamente indiferente al ser. Y todos entendemos esto. Yo puedo amar a alguien que es una esposa, un esposo, un hijo, etc. Pero también puedo amar a alguien que ya no es un abuelo fallecido, etc. Y puedo también, además, amar a alguien que todavía no es un bebé que está, por ejemplo, por venir. Por lo tanto, el estatuto ontológico del objeto de mi amor no es para nada esencial al hecho que yo pueda amarlo. Para quien ama, el ser o el no ser no es una diferencia válida. No es la buena diferencia para poder pensar. Por decirlo en los términos filosóficos, la caridad es independiente del discurso ontológico. Y para contradecir sobre este punto al gran poeta inglés, podríamos decir que para quien ama ser o no ser no es la buena pregunta. Más aún, podríamos imaginar retomando la clase que habíamos hecho sobre el don, que en realidad el amor más puro es el amor que justamente ama a alguien que no es. Por la razón siguiente, el amor tal como todo don está amenazado por transformarse en reciprocidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la patología del don es la reciprocidad? Es la reciprocidad que hace que el don ya no sea un verdadero don porque estoy esperando algo a cambio. Pues es fácil, para estar seguro que mi amor es un verdadero don y que por lo tanto no voy a recibir nada a cambio, lo mejor sería amar a alguien que no es. Por lo que si ven que no sólo el amor es indiferente a la diferencia entre el ser y el no ser, sino que además lo más puro, tal vez lo más importante sería justamente amar a alguien que no es, para estar seguro de nunca recibir nada a cambio y que por lo tanto mi don no sea simplemente una reciprocidad interesada. De ahí probablemente la inducción cristiana un poquito misteriosa que consiste en exigir de nosotros que amemos a nuestros enemigos. ¿Pero por qué razón deberíamos amar a nuestros enemigos? Pues justamente por ninguna razón. Justamente porque estamos seguros que las personas menos probables de entrar dentro de relaciones amorosas recíprocas con nosotros son nuestros enemigos. Por lo tanto, cuando amo a un enemigo estoy casi seguro que no voy a recibir nada a cambio y que por lo tanto será un amor absolutamente puro un don que no sea un don recíproco. Entonces si ven que la lógica amorosa nos lleva a arrancar Dios del concepto de ser o bien pienso Dios en tanto que amor y entonces no me importa la ontología o bien pienso Dios a la luz de la ontología y del concepto de ser pero entonces voy a tener dificultades inmensas para poder pensarlo en tanto que amor pues lo mismo sucede cuando vamos a intentar liberar a Dios de la segunda patología metafísica de la segunda patología del concepto de Dios que es liberar Dios del conocer porque lo que va a intentar mostrar Marion es que Dios en tanto que amor porque bien entendieron que la idea de Marion es de sustituir el Dios de amor al Dios conceptual del ser es decir regresar al mundo bíblico del amor en contra de la metafísica griega y de la metafísica clásica pues porque el amor es tanto indiferente al ser como además al conocer por la razón siguiente si nosotros intentamos conocer al otro antes de amarle pues necesariamente vamos a perder nuestro amor por como mínimo dos razones diferentes primero porque todos sabemos que si esperamos conocer a alguien para amarle nunca vamos a amarle por una razón muy simple nunca conocemos a las personas de hecho yo llevo 44 años viviendo conmigo mismo y ni siquiera me conozco a mí ¿cómo podríamos esperar que yo llegue a conocer a la otra persona? por lo tanto esperar conocer al otro para amarle es condenarse a no amarle en realidad el amor es una decisión que siempre debe surgir antes del conocer y el intentar conocer al otro antes de amarle es perder el amor por una segunda razón cada vez que yo intento decirle a alguien primero quiero conocerte antes de amarte pues en realidad bien entendemos que lo que estoy buscando es una especie de seguridad es una especie de garantía quiero estar seguro que te conozco bien para no equivocarme al entrar dentro de una relación sentimental contigo para estar seguro que me correspondes para estar seguro que no me vas a traicionar etcétera etcétera pero si ven que el conocimiento y de hecho no sólo en el campo amoroso el conocimiento siempre tiene como objetivo el intentar establecer ciertas garantías cierta seguridad quiero no equivocarme por lo tanto quiero conocerte antes de amarte pero si ven que intentar garantizar su amor por el conocimiento es en realidad hacer del amor una relación contractual es decir una relación que reduce la relación amorosa a la satisfacción de mis pequeños intereses individuales exactamente tal como yo lo haría con algún proveedor de internet de telefonía o lo que sea porque en última instancia con esta idea del conocimiento le estoy diciendo al otro pongamos las cláusulas entre nosotros bien claras y establezcamos lo siguiente yo me mantengo en la relación mientras tú cumplas con las cláusulas que hemos establecido si tú rompes estas cláusulas yo legítimamente podré retirarme de la relación amorosa y todos entendemos que esto es absolutamente legítimo dentro del mundo comercial si mi proveedor de internet deja de proveerme internet legítimamente dejo de pagarle y si yo dejo de pagarle él legítimamente deja de proveerme internet la idea de un acuerdo interesado que beneficia a ambos es la idea del contrato comercial pero todos entendemos que el amor no funciona de esta manera el amor no es un contrato y de hecho para decir el amor la biblia tiene un concepto interesante que no es la palabra de contrato sino que es la palabra de alianza y la gran diferencia entre la alianza y el contrato es que la alianza es una relación en la cual yo asumo que entro en esta relación y que me voy a mantener en esta relación independientemente de lo que tú hagas es decir el hecho que yo me mantenga en la relación no depende del hecho que tú cumplas con mis pequeños intereses individuales y de hecho se acuerdan que esa es la relación de Dios con el pueblo de Israel en la biblia el pueblo de Israel constantemente falla constantemente defrauda Dios pero como Dios no tiene con el pueblo de Israel una relación contractual sino una relación de alianza pues decide mantenerse en esta relación porque el hecho que él haya escogido a Israel como su pueblo no depende del hecho que Israel cumpla o no tal como en las decisiones amorosas es una decisión incondicional tal como el don es una decisión incondicional que no depende del hecho que tú me vayas a devolver el amor que yo estoy invirtiendo en ti o no decido darte mi amor sin esperar que tú me vuelvas a dar algo a cambio por lo que el amor a diferencia del contrato siempre supone cierto tipo de riesgo no hay amor que esté completamente garantizado por una especie de contrato no hay amor sin riesgo y de hecho tal vez la totalidad del amor sea el hecho de exponerse por una razón misteriosa que llamamos amor exponerse al riesgo de ser engañado porque efectivamente en las relaciones amorosas constantemente nos exponemos al riesgo de ser engañado nadie sabe todo el día dónde está su pareja qué está haciendo con quién está etcétera etcétera constantemente estamos expuestos al riesgo de equivocarnos al riesgo que se nos esté engañando y de hecho para manifestar esa idea de riesgo necesario dentro del campo amoroso tanto la lengua francesa como la lengua inglesa puesto que estamos en la alianza francesa de Quito pues la lengua francesa bien entendió que el ser humano entra en la relación amorosa cayendo es decir que el verbo con el cual entramos dentro de relaciones amorosas es el verbo caer tombe amoureux en francés o to falling in love en inglés siempre hay esta idea que el amor siempre supone cierta caída constantemente estamos cayendo sin saber realmente a qué distancia estamos del suelo ni tampoco si es que hay un suelo o si es que alguien nos va a salvar en la caída pero me encanta esta idea del lenguaje ordinario según la cual ciertos idiomas con una inmensa sabiduría bien entendieron que el amor tiene algo que ver con el hecho de caer y de hecho todo el mundo entiende que un amor sin riesgo sería de cierta manera un amor que no valdría absolutamente nada si estoy completamente seguro que el otro me ama pues en realidad ya no estoy dentro de relaciones de donaciones estoy seguro que él me está dando amor por lo que yo simplemente le estoy devolviendo el amor que él me está dando previamente otra vez hemos corrompido el don dentro de una simple relación comercial de reciprocidad de cierta manera si el don o si el amor tiene que ser un don no puede haber garantías es absolutamente imposible y hay una segunda razón también interesante por la cual por definición el don el amor no puede tener garantías y es que simplemente por mucho que yo intente saber si alguien me ama en realidad me es absolutamente imposible nunca se puede llegar a saber si el otro realmente les ama por eso huyan de las personas que les pidan o que les piden pruebas de amor huyan de las personas que les piden que les muestren o peor aún que les demuestren que le aman porque es absolutamente imposible por la razón siguiente imaginemos que para mostrarle a alguien que le amo le haga a esta persona regalos eso demostraría mi amor para nada bien puedo estar haciéndole regalos por una razón interesada en realidad le hago regalos porque estoy esperando algo a cambio de ella por lo que los regalos que doy no demuestran para nada el amor imaginemos ahora que yo le dé muchísima atención a alguien eso demuestra que le amo en ningún caso toda la atención que yo le estoy dando a esta persona en realidad puede ser una atención interesada de hecho conocemos casos de personas que dedicaron años y años a personas ancianas esperando que fallezcan para poder recibir cierta herencia y dedicaron años y años de sus vidas preparando esta estrategia para recibir algo de herencia imaginemos peor aún que para demostrarle a alguien que yo le amo me suicide frente a ella eso demostraría mi amor pues en ningún caso a lo mejor la persona simplemente se estuviera diciendo que yo padecía de cierta deficiencia o de ciertas dificultades psicológicas y que por eso he decidido suicidarme por lo tanto nunca se puede demostrarle a alguien que le aman por la razón que habíamos comentado cuando hemos hablado de estética y de los fenómenos saturados y que habíamos hablado del fenómeno de la anamorfosis ¿por qué es imposible demostrarle a alguien que le amo? pues simplemente porque es la persona que recibe mi amor que va a decidir cuáles son mis gestos amorosos o cuáles gestos míos decide recibir en tanto que gestos amorosos y cuáles gestos míos decide no recibir en tanto que gestos amorosos yo puedo hacer absolutamente todo para una persona si esta persona está cerrada a mi amor nunca mis gestos le van a aparecer en tanto que es gestos amorosos en cambio si una persona me ama pues en realidad hasta mis silencios o hasta mis ausencias de gestos podrían aparecerle en tanto que atenciones amorosas entonces entendemos que el amor también escapa al hecho del conocer o a esta obsesión metafísica por el conocer y esto hubiéramos podido encontrarlo de hecho en la misma unión que podríamos hacer en el mundo bíblico entre el amor y la fe porque si ven que amar a alguien de cierta manera es un poquito tener fe en él o tener fe en ella y la fe no es la misma cosa que la creencia debemos distinguir bien los dos conceptos si yo les digo por ejemplo que creo que mañana lloverá pues en realidad yo les digo que creo que mañana lloverá porque como soy ignorante en climatología soy incapaces de decirles si mañana lloverá o no pero podríamos imaginar que una persona particularmente sabia en el campo climatológico nos pueda decir si mañana lloverá o no es decir que no es imposible saber si mañana lloverá o no yo digo que creo que mañana lloverá por culpa de mi propia ignorancia pero no es de por sí imposible prever si es que mañana lloverá o no la fe funciona de una manera radicalmente diferente como saben la palabra fe proviene del latín fides que significa confianza y la confianza necesita la ignorancia es decir que no estamos en el campo de la creencia en la cual podemos imaginar que algún día sabremos como que el conocimiento es el horizonte de la creencia ojalá algún día podamos deshacernos de nuestras creencias sabiendo pues la fe no funciona de esta manera la fe en tanto que es una confianza se fundamenta en la misma ignorancia por ejemplo si yo les digo que voy a soltar este esfero y confío que cuando yo lo voy a soltar se va a caer pues en realidad no confío que se va a caer en realidad sé que se va a caer y lo sabemos tanto que hasta podemos calcular la velocidad de su caída la fe es exactamente lo contrario el creyente que tiene fe no puede demostrarnos que Dios existe de hecho él mismo tiene derecho de vez en cuando a dudar porque la duda no es lo que se opone a la fe tal como se opone al conocimiento la fe siempre deja cierto espacio para que podamos dudar justamente porque para que yo pueda tener confianza en algo o en alguien debo también estar asumiendo cierto tipo de riesgo por lo tanto no debo estar dentro del campo total y dentro del campo completo del conocimiento y quisiera cerrar ahora que entendemos un poquito más lo que significa arrancar Dios del concepto de ser y arrancar Dios del concepto del conocer ambos a raíz de un mismo Dios pensado en tanto que amor porque por un lado el amor es indiferente al ser o a la ontología y por otro lado el amor es indiferente al conocer o más aún el amor necesita que yo no conozca completamente a la otra persona pues además esta reflexión de Jean-Luc Marion lleva a plantearse qué es lo que significa realmente hacer teología es decir que nos propone casi una nueva definición de la teología podríamos imaginar de manera tradicional que hacer teología es hablar de Dios es lo que encontramos en la suma teológica de Tomás por ejemplo hablamos de lo que Dios es sus atributos su substancia cómo piensa lo que hace etcétera etcétera pero bien vemos que si entendemos a la teología en este sentido en el sentido de hablar de Dios entonces la teología también tendría que hacerse sin Dios puesto que hablar de alguien siempre es también hablar sin él cuando yo hablo con mis estudiantes de Dios no estamos hablando con él estamos hablando entre nosotros de él por lo que tal vez la teología no pueda ser realmente o no pueda limitarse a hablar de Dios podríamos imaginar entonces un segundo camino que sería el camino de Agustín el camino de Agustín en sus confesiones cuando ustedes lean las confesiones de Agustín verán que el tono no tiene absolutamente nada que ver con la suma teológica de Tomás parece que estamos radicalmente en otro mundo y de hecho estamos radicalmente en otro mundo porque lo que nos dice Agustín por el simple hecho de estar escribiendo confesiones es que hacer teología no es hablar de Dios sino hablarle a Dios porque en las confesiones constantemente Agustín le está hablando a Dios sin embargo esta concepción de la teología como hablarle a Dios también plantea una dificultad importante puesto que si decimos que es teólogo toda persona que le habla a Dios pues consiste simplemente en decir que todo creyente es entonces teólogo puesto que si son creyentes la totalidad de sus vidas es una especie de diálogo con Dios entonces no basta con decir que la teología es hablar de Dios tampoco es totalmente satisfatorio decir que hacer teología es hablarle a Dios entonces existe probablemente una tercera opción y que es la opción que nos plantea en sus textos Jean-Luc Marion y que consiste en decir hacer teología no es hablar de Dios tampoco es hablarle a Dios sino que hacer teología es pensar desde la posición amorosa y que significa pensar desde la posición amorosa primero ven el gran giro que se está operando porque de hablar de pensar desde el amor implica que el amor ya no es una simple pasión que el amor ya no es un simple afecto el amor es una manera de pensar y eso Marion lo encuentra en parte en Descartes ¿qué significa pensar desde el amor? pues justamente es pensar desde los fenómenos saturados es decir liberando de los liberándose de los límites conceptuales y de los límites arquitectónicos que nos pone el entendimiento humano intentar pensar las cosas y ya no a partir de lo que nosotros concebimos lo que en tanto que entendible o lo que nosotros concebimos en tanto que posible sino dejar que se despliegue la totalidad del mundo dentro o más allá de lo que nosotros somos capaces de pensar y somos capaces de percibir eso es probablemente el gesto más importante de toda la filosofía de Marion el revelarnos que en la larga historia de la tradición metafísica que obviamente Marion reconoce como una tradición magnífica ese no es el debate pero dentro de la larga tradición de la historia de la metafísica nos hemos dejado encerrar dentro de los límites de lo que nosotros somos tanto a la hora de pensar como a la hora de percibir pues el mundo bíblico al recordarnos que el amor también es una forma de pensar y que el amor nos da acceso a ciertos fenómenos los famosos fenómenos saturados a los cuales los conceptos del entendimiento no nos dan acceso pues de repente al pensar desde el amor se abre un mundo radicalmente nuevo esa sería la conclusión más importante de la fenomenología de la donación de Jean-Luc Marion con eso cerramos nuestro pequeño seminario sobre Marion y nos vemos en la segunda parte del año ojalá en los meses de octubre o de noviembre muchísimas gracias a todos por haber asistido a este seminario y una vez más muchísimas gracias Charles por los cuatro años incondicionales de apoyo que nos has dado buenas noches a todos muchísimas gracias 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 gracias